En esta edición vamos a hablar de una solicitud muy desesperada que están haciendo los representantes de propietarios y trabajadores de restaurantes y de otros negocios en el país dedicados a la venta de comida. Le están pidiendo al gobierno una apertura lo total de sus locales. Dicen ellos que durante la pandemia 41 mil locales han tenido que cerrar sus puertas en todo el país. Miles más están al borde de la quiebra. Clara Bonilla nos amplía sobre esto. Clara, ¿por qué es que algunos están de acuerdo y otros no? ¿Qué es lo que están pidiendo los del gremio? Hola, muy buenas tardes. Y así es, en la parte nacional, en todo el país hay una crisis con estos restaurantes. 41 locales, como lo señalaba ahora Vanessa, han tenido que cerrar. No han soportado la crisis, el impacto económico que se ha generado por esta crisis del COVID-19. Por eso han solicitado al gobierno nacional que ya no más pilotos que den por favor esa apertura total a sus restaurantes y de esta manera ellos poder reactivarse. Trilogía, uno de los restaurantes más emblemáticos del sector de San Antonio en Cali volvió a abrir sus puertas, hoy con la mitad de sus empleados. Bueno muchachos, arrancamos hoy de cero, arrancamos de nuevo. Como lo señala Julián, este nuevo comienzo se traduce en deudas para sacar a flote sus negocios después de la tormenta del COVID-19 que los mantuvo cerrados por más de cinco meses. Todos los restaurantes en Colombia estamos quebrados, arrancamos con muchas deudas y con muchas cosas que enfrentar. Enfrentar es la nueva realidad y abrir implicada para nosotros una inversión importante. Durante la pandemia cerca de dos mil restaurantes tuvieron que cerrar porque no aguantaron el impacto económico. Otros se han mantenido solo con domicilios, aunque en menos proporción como los restaurantes que atendían públicos específicos como empresarios, empleados de oficina y universitarios que hoy están en sus casas. Se ha visto ahí afectada, muchos de ellos, su gran, su 80% de operatividad se veía reflejado en las conexiones o en estos precontratos que tenían con muchos empleados de bancos. Con la apertura hace una semana se reestablecieron 2.500 empleos y hoy ya se han recuperado 7.000. Estrategia de abrir con bioseguridad, firmando pactos con los diferentes sectores. Ya estamos en la segunda fase de apertura. La agremiación de restaurantes ha solicitado ayuda al gobierno local para que los que aún están en condiciones puedan abrir sus puertas con un plan semilla. Bueno, y como lo decíamos al inicio, son 41.000 restaurantes los que han tenido que cerrar en todo el país. En Cali, 2.500 se han logrado salvar de la crisis, pero solamente 1.000 han podido abrir. Algunos porque todavía sus zonas no están autorizadas y otros porque no han tenido dinero para los insumos o para la contratación de sus empleados. Este fin de semana se espera la apertura de más de 100 restaurantes en 7 municipios de la región y con esto se espera la reactivación de cerca de 8.000 empleos en el departamento del Valle. Con esta información me despido. Clara Rocío Bonilla, Noticias Caracola.